¿Qué tal amigos? Un gusto de saludarlos junto con Diego Arcos para ofrecerles lo distinguido, lo histórico, lo inolvidable, lo que quedará siempre en los recuerdos de ustedes como las grandes personalidades y hazañas deportivas. Eso es la colección. Vamos a llevarles todos los fines de semana junto a Diego un recuerdo inolvidable de quienes fueron deportistas que nunca saldrán de nuestro recuerdo. Y para que esa colección no quede sola aquí en un lugar físico, en una biblioteca, en un lugar donde pocos la pueden ver, hemos decidido empezar a compartirlas con ustedes, con estos momentos que a veces podemos ver pocos segundos o minutos, pero a partir de este domingo a través de la colección veremos mucho, mucho más de determinados temas, partidos, jugadores e historias. ¿Por qué la colección ahora y no antes? Porque el sistema moderno nos permite digitalizar las imágenes y no desempolvar archivos en cassettes. Todas nuestras imágenes están 100% modernas y aquí vamos a disfrutarlas. Tal vez muchos de los que crecieron aprendiendo estadísticas o queriendo saber un poco más escuchaban el nombre de Lisiardi como el máximo goleador de todos los tiempos en una temporada en el fútbol ecuatoriano, 37 goles. Se decía que era un récord imbatible, de los que nunca iba a ser superado en el fútbol ecuatoriano. Pero todo cambió en el año 1998, cuando apareció Jaime Iván Caviedes y logró algo que ahora todos dicen será imposible superar, Bits. Efectivamente. Hay un detalle que es importante y ustedes lo sepan. Los dos delanteros y goleadores ecuatorianos que en mejores equipos europeos han jugado, que son Jaime Caviedes y Felipe Caicedo, nunca fueron campeones en el balompié ecuatoriano. Caicedo porque nunca llegó a jugar en primera y Caviedes porque jamás dio una vuelta olímpica. Jaime Iván Caviedes, ¿quién es? Inicio. ¿Por qué conocerlo de esta manera para luego empezar a hablar de su récord? A continuación. El inicio futbolístico del delantero ecuatoriano Iván Caviedes se produce en 1993, cuando llega a aprobarse en el colegio Aguirre Abad en la categoría sub-16. Tuve la oportunidad igual que todos, en un entrenamiento, parqué goles, pasé al equipo titular sub-16 y desde ahí me quedé en el balón. Caviedes siempre amó este deporte y sabía lo que tenía que hacer para llegar a jugar fútbol profesional. Y esa oportunidad llegó a finales de la temporada de 1997, donde marcó algunos goles en varios partidos. Pero el que más recuerda en cómo lo celebró fue en un clásico del astillero, empatado uno por uno en el Estadio Monumental. Es la alegría de uno convertir en un gol. Nunca pienso cómo celebrar un gol o algo. Sale espontáneo, pienso que así es más bonito. La proyección competitiva de Iván sería en 1998, como delantero titular del Club Sport MLK. Su rendimiento fue subiendo como la espuma. En los primeros días del mes de junio, ya había marcado 15 goles y continuaban siendo trascendentales porque resolvían partidos. Contento. He metido muchos goles, sobre todo he ganado los tres puntos de mi ley. Los recibo con toda la tranquilidad, me alienta para seguir adelante. El goleador azul siempre intuía en cada jugada que el enférico le llegaría a sus pies para poder marcar. Dos o tres alternativas antes de que me llegue el balón. Si no lo llega, bueno, el partido continuo y si no, debo de estar listo para, en pequeños segundos, tratar de hacer lo más simple posible y sobre todo meter el gol. Ya para el mes de septiembre, Caviedes se había convertido en el máximo romperredes del torneo ecuatoriano con 22 goles. Cuando termine el campeonato, habrá tiempo para analizar lo que he hecho durante todo el año. Sus anotaciones fueron difundidas por los medios de comunicación del extranjero, generando ofertas de clubes internacionales en querer contratar. Pero él mantenía un propósito en esa temporada, la de superar el récord de goleo registrado por Ángel El Tano Lisiardi. No paso los 36 goles o me acerco, por lo menos me lo propuse. Creo que no solo en el fútbol, sino en cualquier profesión uno tiene que ponerse metas, una meta corta para alcanzar una grande. El 30 de noviembre de 1998, Iván Caviedes se acercaba cada vez más al récord de Lisiardi. En el cotejo ante Panamá Sporting Club, concreta un doble. El primero ante un buen pase del debutante millonario Marco Antonio Echeverri. Y el segundo desde los 12 pasos, marcando el gol número 32. Y solo le faltaba 4 para empatar y 5 para imponer una nueva marca de goleo. El 6 de diciembre de 1998 en la ciudad de Manta sería testigo del doblete de Caviedes ante Delfín Sporting Club para empatar e imponer una nueva marca de goleo con 37 goles. El flaco Caviedes, como se lo conoce cariñosamente, inicia la jugada con asistencia a Daniel Coronel. Desborda ganando la raya de fondo y se la devuelve Iván para que marque el gol 36. Posteriormente Caviedes rompe la trampa del Oxay y marca el tanto número 37, generando el estallido de alegría de sus compañeros porque se encontraban en un momento histórico del deporte tricolor. En Guayaquil, los hinchas azules lo recibieron como el goleador de todos los tiempos. Y tal vez hoy llevo 37 goles y ha pasado algo que me he propuesto, pero lo más importante para mí es ser campeón con MLS. Luego de esto, Iván Caviedes marcaría 6 goles más para llegar a la increíble marca de los 43 goles. Un récord que aún ha sido amenazado por nadie en 19 temporadas de competencia activa. El último gol se lo marcó en la final de ida frente a Liga de Quito en el Estadio Capuel. Desde los 12 pasos fue el gol número 43 que fue celebrado por todos los aficionados eléctricos. Quiero decirles que pueden ingresar al Facebook del 100% Fútbol y responder la pregunta de la colección. Atento con esto. El Nine Caviedes, ¿en qué equipo a su criterio se destacó más? Opine, diga lo que piensa. No es una trivia, es simplemente su opinión. Ingrese al Facebook del 100% Fútbol y conteste la pregunta. ¿En qué equipo cree usted que se destacó más? Jaime, Iván Caviedes, comente, bota. Y por supuesto, síganos en el Facebook. No olvides compartir el video. Y después de esta introducción, tenemos que hacer una primera pausa, Vito. Pero regresar con cada uno de esos 43 goles, el que yo creo es uno de los cinco récords más difíciles de romper en el fútbol ecuatoriano. Dígame otro. Los goles de Hermen Benítez, el invicto de Chinto Espinosa, pero 43 goles. Es muy difícil. Yo le digo uno, Diego. Que vamos a ponerlo en la colección. Atentos hinchas de los puros criollos. El B-Tri, dos tricampeonatos de nacionales. Así es. Otro récord imposible de batir. 43 goles de Caviedes, ya regresamos. La Biblioteca TC Televisión tiene más de 45 años de historia en cuanto a archivos deportivos. Con el hashtag La Colección, siempre utilizando la etiqueta La Colección, hagan la sugerencia. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren revivir? ¿Qué recuerdan? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Impongan el reto siempre con el hashtag La Colección. Y, Vito, es tiempo de ver cada uno de esos 43 goles. Y justo tenemos todos, absolutamente todos los goles. Prendan sus grabadoras y disfrutemos. La cancha, Rodolfo. Sí, la carta conspiró, la recuperó a Fernández. Se viene Fernández, la tocó por abajo. Está el primero. Ahí está Caviedes, tiro, está, 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 está. Gol, 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 gol. Gol. Gol, golazo de Melec Iván Caviedes. Para decretar, señoras, señores, a los 11 minutos con 30, un hermosísimo gol. El chiquilín Iván Caviedes por bajo y descachetada. Acá está Ángel Fernández y pone el pase preciso para la llegada de Iván Caviedes. Mírenlo. Caviedes, más que aguantar la pelota, la acomoda para su pie. Para Ángel Fernández, el autor del tercero Fernández para la presidencia de Candelario. Candelario para Caviedes, se metió. Está el cuarto, tocó. Ta, 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 ta. Gol, 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 gol. Gol. Golazo de Melec Iván Caviedes. El chiquilín Candelario se la puso como con la mano. Picó Iván Caviedes. Le ganó a Ponce, enfrentó al arquero y se la tocó por arriba con una magia sublime. De Melec. Así que... ¡Golazo de Melec, golazo de Melec, golazo de Melec, golazo de Melec, golazo de Melec! ¡Golazo de Melec, golazo de Melec, golazo de Melec, golazo de Melec. ¡Llena el zapato y la pone en el púrtico de Liga Deportiva Universitaria! Frialdad. Eso se denomina frialdad para poder definir, para poder convertir. Clase, jerarquía, acción por derecha de Danes Coronel. Desbordando, centrando, con efecto. ¡Golazo de Melec, golazo de Melec, golazo de Melec. ¡Gol! Está el área entre los dos, los socios del gol. Allí estuvieron, Carlos Alberto. Este jugador, mérito para Fernández. Va quedando en Coronel, ahora con Fernández, el cuchillo que viene. Centro, arriba, Cabieres para bajarla. Sigue Cabieres, gol. ¡Gol! Ahora por izquierda arrancó bien, me parece que salió a Juárez. Se vino a Juárez, se vino a Juárez. Cabieres, gol. ¡Gol! Toque final, una vez más en sus pantallas. Aparentemente está en posición ilegítima. Pero digo aparente porque el ángulo no nos permite ver si había otro jugador de Panamá que pudiese... Su juego es el fútbol ofensivo. Fernández ganó las espaldas de la zaga. Puede ser... Cabieres solo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cabieres, gol! Entonces Fernández le decía que le ganaba las espaldas a la zaga. Y levantó la pelota para que Cabieres... ¡Gol! 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 Tiro de esquina que va a tomar Fernández. Levanta el centro, pelota arriba. Entró Cabieres, golpe de cabeza. ¡Gol! 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 Pido el córner al segundo palo. Ingresó el chico Cabieres. Fronteó la pelota con clase sobre el parante derecho. Aquí está la acción. Y decreta, señoras, señores. El primer tanto de este partido. Insiste Fernández, le ganó a los dos. La tiró para Cabieres. Puede ser. Se metió hasta el primero. Tiró al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Les dije cuando la tenía Fernández. Aquí está la acción que podía ser el primero. Ingresó la pelota para Cabieres. Este amagó, quebró. La tocó adentro del área. Se la puso prácticamente a servir. ¡Jaime Iván Cabieres! A estas alturas llegamos al partido 15 del año. Que es este, precisamente. Partido frente a Éspoli. Y después de 15 partidos, es en este partido donde Cabieres lograba su gol número 14. Y su gol número 15. Contra la escuela de la policía, el Éspoli. Y ya se empezaba a hablar en ese momento, en el año 98, de lo que podía ser este jugador. Poco. Iban 15 goles, pero en 15 partidos. Y por ahí se decía, Vito, cuidado, ¿no? Aunque todavía la temporada tenía muchos partidos por jugarse. Ese subió el 15 en el partido 15 del año 98. Un jugador muy veloz, muy técnico, con una riqueza en la pegada, que no solo la disfrutó Ecuador, la disfrutó Italia, la disfrutó España, Portugal, todos los países donde él mostró su contundencia. Acá en el Estadio Monumental, azotando también a Barcelona. Ese partido termina 3 a 1 y Cabieres marca un gol. Era su gol número 16 en el partido 17. Iba a un promedio de un gol por partido. Y en ese año el torneo iba a tener una característica, que es algo que hasta la fecha también se lo comenta hasta de manera polémica, ¿no es verdad? Más acciones, más partidos de Jaime Iván Caviedes frente a técnico universitario, marcando otro gol, seguía sumando goles. Y qué importante que fue Ángel Fernández, Carlos Alberto Juárez, en este equipo por la cantidad de asistencias e importancia que tuvieron para poder jugar junto a él. Más acciones, esto es frente al Olmedo, marcando otro gol. Ya estaba sumando, estaba acercándose a los 20. Jaime Iván Caviedes acercándose a los 20. Frente al Olmedo. Es importante resaltar que el equipo jugaba para él. Parecía que los compañeros entendían que estaban ante una marca histórica, ante una marca que los podía convertir a los jugadores y a Caviedes en una era inolvidable en la historia del MLE. Sobre todo importante, yo creo, los asistidores, ¿no? En algún momento Antonio Valencia dijo que él había aprendido a centrar o le debía mucho a lo que sabía centrar Ángel Fernández. Y uno ve estos partidos y se da cuenta de la cantidad de asistencias y lo importante que fue Fernández y Juárez también en ese equipo. Y también recordar los desbordes de Danes Coronel. Es un MLE que no fue campeón, es un MLE que termina la temporada o termina el año de una manera triste para ellos, después de lo que fue este año fantástico de Jaime Iván Caviedes. Estamos llegando ya a sus goles número 20. Fíjense que ya estamos llegando aproximadamente a 20 goles. Y le faltaba todavía la mitad. Le faltaban 23 goles todavía. Es decir, acabamos de ver 20 goles de un año que era formidable. Y ya a esas alturas, ya a esas alturas, y les voy a decir qué fecha exactamente, ya a esas alturas, en julio, con 20 goles, todos se preguntaban, Vito, ¿será posible? No solo que se preguntaban si era posible, sino que alentaban a que sea posible. Y ya comenzaban los scouts del fútbol mundial a seguir de cerca a través del internet que ayudó. Porque alguna vez conversé con el dueño del Perulla y me dijo, nosotros lo descubrimos por el internet. Buscábamos, buscábamos goleadores. Y nos topamos con este chico que al fin se lo llevaron a jugar a Italia. Perulla. Más adelante, detalles también de todo lo que pasó en la parte internacional o con selección con Jaime Iván Cabez. Pero, ¿qué tal si vemos los siguientes? Lo que vino en la segunda parte del año 98 con Jaime Iván Cabez y más goles. Lo anotamos, ¿ah? Tarjeta amarilla, el tiro largo. Ahí le quedó a Camiones, tiró, gol. Gol. ¡Lazo mara! Así es, qué tranquilidad para definir Iván Cabez. Aprovechó el error de la saga. Silencio. Gracias. Alec, irmén. Silencio. Silencio. ¡Esono. Silencio. Osvalo. Silencio. 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 气bra. Silencio. 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 De ánimo, le va poniendo otra vez para el equipo de Belec. Juárez, el cabecón rebotó a Juárez. ¡Bien, Javier! ¡No! No le había salido nada en toda la tarde. Al fin y al cabo, muy poco trabajo le había dado su mediocampo. Pero el cabezazo de Juárez, que pivotea correctamente. Le perdonó. Claro, porque ya tenía la repetición. Aquí está la repetición. Está listo para arrematar sobre la puerta. Ahí vivió Ancavieres. Tiene con destino el marco. ¡Qué burazo, qué burazo! ¡No! ¡Lazo! Gran tarde de Juárez y Cavieres, que en el primer tiempo no los alimentaban. Y ahora, en el segundo tiempo, cuando tienen... De atrás, lo taquearon al volante argentino y no hay nada que hacer. Ahí está la infracción del manchón penal. Demoran para ponerle un poco de nervio. Arranca Cavieres. ¡Y pegó! ¡Y gol! ¡Gol! ...inatajable para Enriquez y para cualquier portero del mundo que puso Lisiardi. Le corresponde a Fernández. Fernández, aquel. El centro de la pelota viene para Jaime. ¡Levanto! ¡Con gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Este joven artillero ecuatoriano con el borde externo toca el balón insuficiente. Cabieres entregó para Juárez. Gana en el fondo. Se confunde la gente del equipo de Lauska. Juárez que la tiene. Está pidiendo Manuel Mendoza. Sigue Juárez. Elevó el balón del portero. ¡Viene Cabieres! ¡Se le ató a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con el goleador del campeonato! Ahí está en el centro cortito de Carlos Alberto. Ya, Lloria se acerca. Ahí está el cartel. Van 30. ¡Atáquemele! ¡Muy bien el Diablo! ¡Aquí Cabieres! ¡Viene su remate! ¡Gol! 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 El paso de Chaberry y el gol de Cabieres. Aquí está para que lo disfrute la feligresía millonaria. El toque exacto del mundialista boliviano y Cabieres que ha... Chaberry y el goleador del campeonato iba... Uno Panamá con lo poco que estaba haciendo en cuanto a... ¡Penal! 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 ¡Se levantó Cabieres porque quedó resentido! ¡Ahí está la falta! ¡Oiga! ¡Toda la expectativa! ¡Toma distancia! ¡Viene Cabieres, su remate! ¡Gol! 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 El número 32 en su puente. ¡Viene! ¡Cada vez tambalea más el récord de Ángel! Tenía 32 goles cuando llegó a este partido. Marcó 9 en los 3 siguientes bits. Este es uno de los buenos goles. Y ya todo el mundo se daba cuenta de lo que se venía. Miren la jugada, donde nace ya a esa altura. Se veía, se sentía, latía que el récord estaba por caer. Tenía Chaberry también dándole pases, Vito, ¿no? Ese, por ejemplo, fue un pase maravilloso. Grandes maestros jugaron alrededor de él, ¿no? Juárez le abría la cancha. Echeverry lo alimentaba, Coronel, como usted bien lo señalaba. Mire, Angelito Fernández. Esto es contra el Delfín. Vea, Angelito Fernández. Danes, Coronel, en la banda derecha. Mire. Qué bien. Aquí va a romper el récord en este partido. Con Danes ahí celebrando. Vallejo, el arquero. Y aquí va a romper el récord en este partido. Todos estaban atentos al récord de Angelis Diciardi, ¿no? Claro. Que siguió muy de cerca ese año lo que ocurría, Vito. Estaba atento. Lo que yo recuerdo también, Vito, es que aquel año se decía que tuvo la suerte de jugar con equipos que estaban... Desinflados. Con pocas posibilidades desinflados. Había quienes decían que por eso no había mérito. Hay que hacer los goles igual, considero yo. Y no. Hay que hacer los goles. Además, en los goles se ve el esfuerzo de Caviedes por anotarlo. Nada le regalan a nadie en el fútbol. Hay que lucharlo. Hay que trabajarlo. Y Caviedes lo rompe merecidamente. Rompe el récord. Y al partido siguiente, nuevamente, cuando el fin marca cuatro más. En el fútbol ecuatoriano nunca nadie había llegado a la cifra de 40. Nunca nadie lo ha vuelto a lograr. Y Caviedes estaba próximo a llegar a los 40 goles en ese año. Y ya preparándose para jugar la final frente al Liga de Quito, que terminó mal para Melec. Pero Jaime Iván Caviedes tuvo un año inolvidable e histórico que nadie lo ha podido emular en la historia. Y al fútbol ecuatoriano. Usted me ha retado a que establezca récords imbatibles. Ya le dije, el vitri de Nacional. Le digo otra. Los ocho goles que en un solo partido anotó el Tano Bertocchi en 1969 para Liga a la América de Amato. Y seis partidos invictos del Nacional en 1990. ¡Qué golazos! Jaime Iván Caviedes, todo eso contra el Delfín en ese momento. Cinco a cero ganó ese DMLX. Y Caviedes hizo cuatro goles en ese partido. Cuatro goles y su cifra era impresionante. Llegaba a 41. 41 goles después de ese 12, 13 de diciembre del 98. Pero lo que más recuerda el Ecuador de Caviedes, ¿sabe qué es? Un gol que él no hizo, pero que nació de sus pies. El pase, mejor dicho, el que nació de los pies de Aguinaga y el que le hizo... ...de la bola de selección. ¡Claro! Más adelante, porque si estamos hablando de Caviedes, también hay que hablar de la selección y afuera. Histórico e inolvidable de Caviedes. En Quito. 41 goles llegados en ese momento. 11 de noviembre del 2001. ¡Qué año, ¿no? Récord imbatible. Alguien podrá hacerlo nuevamente en el fútbol ecuatoriano. Y ese año es algo importante, ¿viste? Ese año fue el máximo goleador del mundo. Ninguna liga en el mundo tuvo un jugador que marcó tantos goles como lo hizo Jaime Iván Caviedes. Como un jugador en el mundo, logró esta marca impresionante. Le digo otro récord, Diego. Yo le digo los casi nueve partidos que no le hacen gol la Chinto Espinosa. Yo le digo otro. ¿Cuál otro? Los años que una asociación no dejó que la otra sea campeona. Desde el año 73 hasta el 80, AFNA solo campeones de equipos de AFNA. Ahora se está dando también que en el 2011 o 12, los equipos de ASO no están dejando que ninguno de AFNA sea campeón. El gol 42, no vimos si ese es el 43. Ahí está. Final frente a Liga de Quito, que después terminó mal para Liga de Quito. Ahí está el gol 43 de Jaime Iván Caviedes en 41 partidos. Jugó 41 partidos, anotó 43 goles. Hizo 4, que fue su mejor cifra en un partido frente al Delfín, el 13 de diciembre de ese año 98. Y era famosa esa valla que decía, Iván 12 goles, Iván 14, Iván 30, Iván 35, hasta que llegó a los 43 goles en ese año 98 histórico. Pasaba el tiempo, ¿no? Es increíble, 20 años. 20 años. Por eso, iniciar la colección con un récord histórico, con un jugador muy querido, inolvidable, creo que no pudimos haber iniciado mejor. Hay que hacer una pausa, pero al regreso no solo se habla de Jaime Iván Caviedes a nivel local. Se habla también a nivel internacional, en todos los clubes que jugó bien o mal con las historias atrás de eso de ahí. Y lo que hizo también en selección. Quiero recordarles a todos ustedes que ingresen al Facebook de 100% de fútbol, por supuesto. Respondan a la pregunta que les está haciendo hoy la colección, a este pedido de su opinión. El Nine Caviedes, ¿en qué equipo se destacó más? Comente, vote y por favor también síganos. No olvide compartir el video, compartir el detalle para que más gente pueda opinar y decir en qué equipo se destacó más Jaime Iván Caviedes. Una pausa, seguimos con este programa de colección con Jaime Iván Caviedes en selección ecuatoriana de fútbol. Jaime Iván Caviedes, en tantos equipos en el extranjero, ¿dónde jugó mejor? ¿Qué gol recuerdan más? ¿Qué hizo en selección? Ya regresamos. ¡Gol! 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 Un capítulo que lo hace a Caviedes, un goleador completo, es el de la selección ecuatoriana. Jugó 57 partidos, marcó 17 goles. Actuó en dos Copas del Mundo, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, donde también anotó goles. Esa es la síntesis de lo que ofreció Caviedes jugando por la tri. Y le cuento otro detalle de lo que logró con la tri. Una polémica mundial, cuando en el Mundial de Alemania se pone una máscara, cuando hace el gol frente a Costa Rica, y toda la FIFA se pregunta qué significaba esto. Entró incluso a un pequeño tribunal para decidir si se lo sancionaba o no. Lo recuerdo. Al día siguiente se enteraron que era un tributo a su amigo Teleno Tenorio, y la FIFA decidió perdonarlo al reconocer que era un gesto humanitario hacia un ex compañero. Pero muy cerca estuvo la FIFA, si no investigaba, de sancionar a Jaime Iván Caviedes por el gesto de la máscara. Me parece el octavo máximo goleador de la selección del Ecuador en cuanto al ranking de todos los partidos que se jugó, pero no llegó ni a 60 partidos, como bien mencionaba Vito. ¿Cuánto hizo en selección? ¿Qué gol histórico? ¿Qué recuerdan a Jaime Iván Caviedes en la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Qué superv talking de personne? ¿Qué tal por vencer su очер थ Gosling? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Egol! Cuatro y香, y dem gets a laifen, en el sector. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es stocks трав, en el sector. ¿Qué tal? 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 O je Scripture hace? ¿Qué tal? still escoxar la que smoked bien rojo el Je��. Jogada individual de Caviedes Na bobeira do zagueiro Tudio Valdonado, 2 colombianos, 2 gobernadores Tal vez sea Iván Caviedes el jugador que vivió momentos más especiales con la camiseta de la selección nacional Recordar todo ahora sería algo que conlleve muchas horas Sin duda los momentos, goles y esa camada de compañeros que Jaime Iván tuvo hace que las circunstancias de lo ocurrido por primera vez clasificando a Coreja por un 7 de noviembre sea un momento inolvidable Repasando la carrera del NINE asumimos que por primera vez en nuestro campeonato local existió un goleador de talla mundial dato que fue reconocido y galardonado por la FIFA hecho que antes solo sucedió con jugadores de la talla de Zidane y Ronaldo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus estadísticas fueron arrasadores en materia de goles y generación de juego vistiendo un sinnúmero de camisetas en nuestro fútbol teniendo un promedio de 106 goles en 195 partidos ¡Gol de mi Ecuador! ¡Gol de mi Ecuador! ¡Gol de mi Ecuador! ¡Gol de mi Ecuador! ¡Gol de mi Ecuador del alma! ¡Gol de mi tierra querida! ¡Gol de mi patria! ¡Gol de mi Ecuador! ¡Gol de miỳ ¡Gol de mi repo! Gracias por ver el video. 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 Esa camiseta la tiene un amigo y colega nuestro. Yo tengo los botines con los que Caviedes hizo uno de los goles más importantes de su vida. A la selección de Costa Rica en el Mundial de Alemania 2006. El día que Ecuador llegó al puesto más alto en la historia de las elecciones. Clasificar a una segunda ronda ganando el 15 de junio, que coincidencia fue el día de mi cumpleaños en el estadio de Hamburgo 3 a 0. Yo recuerdo la fiesta que después tuvimos conmigo por su cumpleaños. Otro detalle sobre ítems valiosos históricos es que luego Ecuador quedó eliminado en el Mundial de Alemania con Inglaterra. Y con la camiseta que tenía David Beckham, con la que demarca el gol a Ecuador, esa camiseta se la regaló a Jaime Iván Caviedes. A Jaime Iván Caviedes la tiene en Santo Domingo. Un saludo para toda la gente de Santo Domingo como uno de sus ítems también más valiosos y queridos. Y lo que señalaba Vito hace poco, aquella acción y aquella jugada que él inicia en el partido contra... ¿Costa Rica? No, no, contra Brasil. Ah, contra... El gol que hace el Team Delgado, pero que él hace la tejida impresionante para derrotar a una selección de Brasil. Fue muy importante la dupla Caviedes-Delgado, era muy complementario. Ahora, entremos en un momento en que, yo sé, mucha gente está viendo el programa y está manifestando que el desperdicio, que realmente dónde se afianzó. Jugó en tantos equipos afuera, todos seguían creyendo en él, y habrá que ver en cuál se afianzó, en cuál triunfó, en cuál dejó un legado, casi en todos. Este es un recorrido precisamente por muchos de estos equipos internacionales en los que jugó. Yo sé que esto está generando cualquier cantidad de comentarios y reacciones, de eso se trata la colección. Ahí van los detalles de esos clubes internacionales y de su paso también en diferentes países y continentes en los que jugó Jaime Iván Caviedes. Jaime Iván Caviedes es para muchos conocedores del fútbol el deportista con más cualidades técnicas que ha brindado el balón pie ecuatoriano. En el año 99 fue negociado y fichado por el Perú italiano. Este Caviedes, rimpallo con Mannini, gran tiro, que sorprende Perona al ventesimo, Perúsa 1, Sampdoria 0. Rivediamo, da notare que sulla schiena de Caviedes no figura el nombre, bensí en inglés, el número de alumno preferido, el 9, 9 a punto. Primero tuve la confianza del técnico anterior por el cual debuté a los dos días de estar acá, entonces esa es la confianza que necesita todo jugador para entrar con mucha más tranquilidad en el campo de juego. Jugué algunos partidos titular, me mantuve ahí y luego hubo problemas por el cambio técnico y como se sabe cada técnico tiene ideas diferentes, entonces creo que yo no entraba un poco en lo que era, tal vez por mi manera de tomar las cosas todavía. Era el primer año que estaba acá, específicamente era lo que el técnico me decía que tenía que ganar mayor experiencia y de a poco se está dando ahora, he tomado de nuevo la titularidad y creo seguir ahí. Su participación posterior llegó en aquella época a interesar a muchos equipos durante su carrera deportiva. Había muchos comentarios sobre si yo hubiera nacido en otro país, creo que para mí es meritorio haber nacido en Ecuador, amo mucho mi país. Y es verdad, futbolísticamente no se lo conoce el jugador en mayor nivel, pero creo que siempre hay que dar un paso adelante, alguien tiene que tomar la responsabilidad de las cosas que van pasando, entonces me siento tal vez como un pequeño líder en el cual tiene la oportunidad de estar acá y puede abrir la puerta a más jugadores que atrae. En el calcio le marcó goles a varios equipos principales, entre ellos a la Juventus. La carrera de Caviedes giró alrededor de muchos países importantes, por factores tácticos o distintos esquemas de entrenadores tenía que buscar oportunidades que en ese momento no le faltaban. Me gustó siempre tener el arco ya sea de frente o en mi imaginación, siempre digo eso, aunque esté de espaldas o de perfil saber dónde está el arco y en el rato no he pensado pegarle. Entonces, me da mucha tranquilidad porque he convertido en muchos goles así y es verdad, ahora tal vez he madurado un poco futbolísticamente, juego más un poco atrás, en la selección creo que voy a hacer de esa manera. Y aquí en Perú ya he alternado también bastante así porque acá es cuando se ataca, cuando se defiende. Entre sus goles más importantes están marcarle al Barça y al Real Madrid en la Liga Española. Colace bellísimo de Caviedes. Y yo estaba imaginando, Carlos, que a veces se demoreza pensando en cambiarlo. Gesto que fue laureado y aplaudido por el mundo futbolero. Sin duda su paso internacional marcó un antes y un después en el futbolista local. Hace solo pocos días la Liga Española recordaba ese gol frente al Barça, a quien le pusieron el gol de otra galaxia. Y cuando marca ese gol Jaime Bancabía, se iba camino al túnel ya para ir a su camerino, lo llama alguien, lo llama alguien a pedirle la camiseta. Rivaldo. Qué lindo recuerdo. Qué gesto tan notable de Rivaldo Borba, uno de los grandes, inclusive considerado en un año mejor jugador FIFA. Sí, señor. Ingresa al Facebook de 100% Fútbol. Le vuelvo a hacer la recomendación. Responda la pregunta de la colección. El Dine Caviez, ¿en qué equipo cree usted se destacó más? Comente, vote, síganos y comparta también la pregunta con todos sus amigos. ¿En qué equipo se destacó más? El Dine Caviez en el Facebook de 100% Fútbol. Pausa. Ya regresamos. Feliz pródigo de Santo Domingo. Gracias a todos los mensajes que están llegando desde este sector del país. Saludos a la familia Vega. También siempre muy apegada a Jaime Iván Caviez, ayudándole en todas las facetas de su vida. Pero sin embargo, cuando hablamos de un jugador como él, Vito, siempre va a ver el pero que hubiera pasado si es que pero se dedicó, pero pudo mantenerse. Es una realidad con Jaime Iván Caviez que igual tiene su puesto fijo en la historia del fútbol ecuatoriano. Como jugador Jaime Iván Caviez, para mí, de los 10 más grandes de la historia. Como ser humano extraordinario, gran persona. Yo creo que a él lo que le faltó fue un asesoramiento financiero. Que lo ayuden a controlar sus grandes ingresos que tuvo y que le hubieran ayudado a multiplicar todo lo que él con su talento merecidamente lo ganó. Nada más. El resto, admirar, recordar todo lo que nos dio. Una persona nada materialista, que ganó mucho dinero, como decía Vito, compartiendo todo, muy amable con todos. Previo al viaje de Ecuador, desde Madrid hacia Tokio, para luego a Totori, para el Mundial de Japón-Corea 2002, él tenía un Mercedes-Benz que utilizaba en Europa. Y creo que después de que fue a Japón y no regresó, creo que se lo padejó regalando a alguien. Así era él. Y un Porsche también supe que todavía está en un garaje en Perú ya. Lo tiene por allá esperando cómo ir a verlo o cómo ir a buscarlo. Esa, lo desprendido que era y sigue siendo, sigue siendo. Últimamente estuvo haciendo también televisión, haciendo un programa de entrevistas. Sí, a mí me hizo una entrevista. Y la verdad, le digo algo, Diego, me llegó al alma. O sea, las veces que yo lo entrevisté me conmovía. Pero cuando él me entrevistó y off the record conversó conmigo, la verdad que lo abracé porque sentía que era una muestra de afecto para expresarle mi cariño, mi admiración. Como periodista, hacia un gran deportista. Tiene una escuela de fútbol también en Santo Domingo, donde uno de los arcos de la escuela de fútbol es el arco del estadio Olimpio Atahualpa, que se lo regalaron, donde hizo el gol de la clasificación al mundial como un reconocimiento precisamente ese momento y detalle histórico. Ustedes saben lo difícil que es para nosotros escoger una historia de toda la cantidad que tenemos en la biblioteca ETC Televisión, como les decíamos, más de 45 años de momentos, de partidos, de hazañas. Por eso precisamente es que estamos también esperando que sean ustedes los que sugieran, los que escriban, los que utilicen cualquiera de nuestras redes para pedirnos, solicitarnos o sugerirnos tal o cual momento. Fechas del campeonato ecuatoriano de los 80, absolutamente todas, para poder compartirlas con ustedes. Y momentos de ese récord que hice, Vito, que también es imposible superar, que es el vitri del Nacional. Y los ocho goles de Tano Bertocchi en un solo partido, defendiendo a Liga del año 69. A la América de Ambato. A la América de Ambato, en Ambato. Hay que recordar que ese equipo de Liga, que tenía a José Gómez Noira, director técnico, arrancaba a Don Rodrigo Paz como dirigente y tenía a Yamandú Solimando, César Muñoz, Enrique Portilla, Eduardo Zambrano y Ramiro Tobar. Jorge Tapia, Santiago Ale, Miki Salazar, Carlitos Ríos, Tano Bertocchi y Tito Larrea o Patricio Pintado. En estos días en que es posible que Hernán Barcos rompa el récord de goleador total de Liga de Quito, José Vicente Moreno, muchos han hablado de los grandes gores de todos los tiempos de Liga y no han recordado mucho a Bertocchi. Y yo lo recuerdo al Tano porque en esa época viví en Quito y lo disfruté plenamente. Ahora, un detalle. Pepe Moreno hoy nos ha dicho, sí, Hernán puede batir mi récord y puede ser el más grande goleador de historia de Liga, pero nadie me va a quitar el récord de ser el más grande goleador ecuatoriano de Liga. Y es una gran verdad. Es verdad, lo dice con toda la certeza. La próxima semana en la colección, ¿saben qué va? Señores, el recuerdo de la estrella 14 es algo que ocurrió recién. Es algo que no tiene mucho tiempo, que pasó en esta década, pero hay que recordarlo, Vicente. Hay que recordarlo, como también recordaremos los grandes momentos de Liga, de Nacional, el gran Deportivo Cuenca, campeón nacional, el gran Olmedo de Reobamba, en fin, el recorrido por todo el mundo y la geografía futbolística de nuestro Ecuador. La próxima semana en la colección, Barcelona tiene un título después de 14 años de sequía, la estrella 14, aquí en los domingos de la colección, señores. Vimos esa final, recuerdo. Tuvimos todas las cámaras, todo el trabajo ahí, toda la logística para poder compartirlo con ustedes. Así que sea parte de este segundo programa, el próximo domingo, precisamente, de este recuerdo, de este título de Barcelona. Como todos los domingos, aquí, otra de las producciones de 100% de fútbol, la colección. El domingo de clásico del astillero. Correcto. Señores, ha sido un gusto, ha sido un placer, aquí nos reencontraremos los domingos nuevamente con estos pequeños retazos de la historia. Que tengan buenas noches. Buenas noches, queridos amigos.